Hola, buenas noches. Hoy termina el año 2020 y escribí un mensaje para compartirlo con ustedes, que es el siguiente. Hoy estamos reunidos a pocas horas de que termine este año 2020. Este año fue un año difícil, distinto. El coronavirus hizo que nuestras vidas cambiaran de una manera que hubiera sido imposible de imaginar. Nuestras costumbres cambiaron. Durante muchos meses no hubo misas ni servicios religiosos. Las iglesias estuvieron cerradas. Todos tuvimos y tenemos que andar con las caras tapadas, ocultando nuestras sonrisas. No hay abrazos. Todos mantenemos una distancia entre unos y otros. En cada comunidad ha habido innumerables contagiados y lamentablemente también muertos por esta terrible pandemia. Muchos dejamos de reunirnos y si lo hacíamos la mayor parte de las veces, nos reuníamos en grupos muy pequeños con algunos familiares o amigos. Y si debíamos asistir a alguna reunión donde hubiera más gente, nos encomendábamos a Dios y poníamos nuestras vidas en su mano, porque sabíamos el riesgo, el peligro que corríamos. Las escuelas cerraron durante mucho tiempo. Algunos de nuestros niños, hasta la fecha, continúan asistiendo a clases virtualmente desde nuestros hogares, por medio de la computadora. Gracias a Dios, hay un rayo de esperanza por la aparición de vacunas que poco a poco van a ir a inmunizarnos. Este proceso todavía llevará meses hasta que podamos estar un poco más seguros y ojalá que dentro de no demasiados meses iremos volviendo a la normalidad de nuestras vidas de antes. Cuando se acerca el fin de año, generalmente, nos hacemos propósitos de lo que vamos a hacer este nuevo año. Dejar de fumar o beber, hacer más deporte, comer más saludablemente, mejorar nuestro carácter, ayudar más en la casa, portarnos mejor, oír más a nuestros hijos, tratar de mejorar la comunicación con ellos o con nuestras parejas. Entre los propósitos, también deberíamos incluirle darle un tiempo a Dios, un tiempo para agradecer por todos los regalos que recibimos de Él, un tiempo para reconocer que Él es nuestro Padre espiritual, el único a quien debemos adorar, y un tiempo para reflexionar y pedir por nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hermanos. En las horas previas a la llegada del fin de año en tiempos normales, nos organizamos a dónde y con quiénes pasaremos este fin de año, qué cocinaremos y cómo arreglaremos la casa y muchos otros preparativos. No sé cómo será este año las posibilidades de cada familia. El Evangelio de hoy es el que vimos hace un par de semanas, es el mismo, que no nos habla del fin de año, sino del fin de los tiempos. Esa reunión de la que el evangelista nos habla es de una reunión donde toda la humanidad está presente. Al final de nuestras fiestas o festejos, hablamos si esta fue buena o mala la fiesta, a veces criticamos cómo se comportaron unas u otras personas, si alguien estaba mal vestido, otras críticas, cómo se portó una persona o se portó otra persona, y de una manera u otra juzgamos lo que hemos hecho en la fiesta. En la parábola del juicio final están presentes personas de todas las etnias y pueblos, de todas las culturas, colores, religiones, cada uno hablando en sus diferentes idiomas. Esa enorme muchedumbre se va separando en dos grupos. Unos que son llamados a recibir la bendición de Dios, ellos son los que se han acercado con compasión a los necesitados y han hecho por ellos lo que podían. Los otros son invitados a apartarse, ellos han vivido indiferentes al sufrimiento de los demás. Lo que va a decidir la suerte final de cada uno no es la religión en la que uno haya vivido ni la fe que ha confesado. Lo que va a decidir el destino de cada uno es si vivieron ayudando a quienes sufren y necesitan de nuestra ayuda. Lo que hicieron por gentes hambrientas, por inmigrantes indefensos, enfermos desvalidos o encarcelados o olvidados por todos, porque lo que hicieron en beneficio de esos más vulnerables, oprimidos, rechazados y descartados, se le hizo al mismo Dios. En este evangelio no se pronuncian grandes palabras como justicia, solidaridad o democracia. Todas esas palabras, sí, son solo palabras que sobran si no hay ayuda real a los que sufren. Jesús nos habla de comida, de ropa, de algo de beber, un techo para resguardarse. Tampoco el evangelio usa la palabra amor, posiblemente porque es una palabra tan amplia y con tantos distintos significados. Aquí se habla de acciones precisas, como dar de comer, vestir, hospedar, visitar, acudir. Al final de nuestras vidas se nos preguntará qué hemos hecho ante las personas que necesitaron nuestra ayuda. Jesús nos da un mensaje con todo el poder de su voz. Es como un grito desgarrador para toda la humanidad. Ocúpense de los que sufren, cuiden a los pequeños. Su mensaje nos dice que no es posible construir y participar en el reino de Dios si no es liberando a la gente del sufrimiento. Ninguna religión será bendecida por él si no genera compasión hacia los más olvidados. Ser sabios es abrir nuestros corazones hacia nuestros hermanos. A veces nuestro mundo olvida el valor especial del tiempo usado junto a la cama del enfermo porque estamos apurados y tenemos otras cosas de hacer. Porque tenemos que trabajar o hacer cosas en nuestras casas si nos olvidamos de la importancia de ocuparnos de otros que nos necesiten. Detrás de esa actitud hay una fe tibia que ha olvidado aquella palabra del Señor que dice a mí me lo hiciste. Algunas personas piensan que ser cristiano consiste simplemente en rezar. Venir de vez en cuando a misa, tener un crucifijo o imagen de la Virgen o el santo de nuestra preferencia en casa. Eso tiene su valor para vivir nuestra fe. Pero no es lo único ni lo más importante. Cuando Jesús nos dice en forma clara a mí me lo hiciste, nos está mostrando el fundamento de su mensaje que es el verdadero amor. Es que el verdadero amor a Dios se vive realmente amando a nuestro prójimo. Si amo a Dios, no puedo dejar de amar a mi hermano. Demostramos nuestro amor a los demás no solamente dejando de criticar a los demás que ya sería bastante. En este nuevo año que se inicia nos podemos poner como una de las metas para hacer el tratar de hablar bien de mi prójimo. Reconociendo las virtudes que tienen nuestros hermanos. Hagamos la prueba de hablar bien de nuestros hermanos cada día y van a ver como no es tan fácil. También pongámonos como meta el ayudar de corazón a nuestros hermanos compartiendo algo con ellos. No lo que nos sobra y lo que es inútil para nosotros sino algo que nos cueste. Que sea un esfuerzo para nosotros desprendernos de eso. Sea dinero o regalando nuestro tiempo acompañando a quienes lo necesiten compartiendo nuestras habilidades y los dones que nuestro Dios nos regala. Eso es lo que Dios quiere. Recordemos que Dios vive en tu prójimo. De esa manera, el día del juicio cuando nos pregunten qué hiciste tú por los demás no tendremos problemas en responder. Les deseo un muy buen fin de año y un comienzo de un 2021 lleno de bendiciones donde todos sus sueños se realicen que la felicidad y el amor inunden sus corazones que las sonrisas estén presentes en sus caras en todo momento donde la paciencia supere cualquier dificultad que haya trabajo, bienestar familiar buena comunicación entre los miembros de su familia entre la pareja y entre padres e hijos que seamos capaces de escuchar a los que necesitan comprensión y demos apoyo y consuelo a quienes sufren están solos, deprimidos o aquellos que no tienen con quien compartir sus penas y preocupaciones que el amor al prójimo no sea una frase sino un propósito en nosotros y una acción permanente que Dios nos bendiga y proteja de todo mal y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre todos nosotros y permanezca siempre con nosotros Amén